Música Eres como el aire que respiro No te toco ni te miro Pero sé que estás aquí A todo lo que yo soñé en la vida Tú mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti De tu bendición Necesito de ti Necesito de ti Necesito mucho más de ti De tu bendición Cumbia Rodrigo Tafari Ibero Ávila Es como el aire que respiro No te toco ni te miro Pero sé que estás aquí Todo lo que yo soñé en la vida Tú mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí Necesito de ti 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 Necesito mucho más de ti De tu bendición Necesito de ti, 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 de tu bendición Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito mucho más de ti, de tu bendición Tocando un rastri Eres como el aire que respiro No te toco ni te miro Pero sé que estás aquí Todo lo que yo soñé en la vida Con mi luz, mi compañía Tú siempre estás aquí Aquí